¿Quieres que te aporte el amor? Ah, pues eso no es cual. Son cosas del amor, amor. Que te vaya bien, que te vaya mal. Son cosas del amor. Que te hagan reír, que te hagan llorar. Son cosas del amor. Llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor. Ya no llores muchachita, no estés pensando en él. Eres apenas una niña que empiezas a aprender. Por eso el amor, quizá mañana volverá. No debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor. Son cosas de tu edad. No debes entender. Tenía que pasar. Si quieres un amor, amor sincero, aquí estoy yo. Si te quiero de verdad. Son cosas del amor. Que te vaya bien, que te vaya mal. Son cosas del amor. Que te hagan reír, que te hagan llorar. Son cosas del amor. Llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor. Pobre muchachita, no estás pensando en él. Es apenas una niña, empiezas a aprender. Cuando se fue el amor, quizá mañana volverá. Que te voy a llorar más, pronto lo olvidarás. ¡Llegado!